Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto Estamos en una nueva noticia importantísima Y es que, atención todos los fans de Nintendo y de Wii U Y es que GameStop revela fecha de lanzamiento y juegos de salida La verdad es que la fecha de lanzamiento es, según GameStop, el 14 de noviembre Y tendrá nada más y nada menos que 14 juegos de salida Que para muchos puede ser bastantes, para otros puede ser pocos A vuestra elección Entre ellos estará Assassin's Creed 3, New Super Mario Bros. U Y al menos esto es lo que ha asegurado GameStop Que ha colgado toda esta información nueva El problema es que todos los detalles han desaparecido inesperadamente de la web Y una página de videojuegos online como 3D Juegos se ha percatado de ello Y han avistado con astucia el hallazgo Por desgracia chicos, GameStop no ha dado información al respecto Sobre el precio del lanzamiento de Nintendo Wii U Pero sabemos que los juegos de lanzamiento que acompañan a la consola serán New Super Mario Bros. U, Wii Fit U, Pikmin 3, Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, Armored Edition, Rise of the Guardians, Lego City Undercover, Ninja Gaiden 3, Just Dance 4, Usurp Fitness 2013, Sport Connection, Ben 10, Tank 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 y Rabbids Land Estos eran los juegos que acompañan el día de su lanzamiento a la Wii U Una consola que yo espero como agua de mayo porque espero ansioso ya la primera consola de nueva generación Y bueno, ha sido confirmado por GameStop aunque la información haya desaparecido inexplicablemente La serie de 3D Juegos ha estado muy avispada y ha presentado la información 14 de noviembre Fecha o posible fecha de lanzamiento de la Wii U Así que nada chicos, espero que valoréis como siempre la información Un abrazo enorme a todos Like y Fab para ayudar a avanzar el canal Ayuda muchísimo a difundir las noticias y compartirlas Y crecer un poquito con esto Así que nada chicos, un abrazo enorme Y hasta la próxima